¿Qué es el control administrativo y el control organizacional? Para poder llegar a conocer los tipos de control necesarios que definamos lo que es el control administrativo y ese control administrativo lo podemos definir a través de unas características específicas que lo llevan a que realmente sea un control ejercido sobre la organización, sobre los procesos. Entonces el control administrativo permite que a través de la planeación y ese mismo control estén tan relacionados que quizás en algún momento pueda llegar a pasar la línea y a tergiversarse cada uno de los conceptos. Uno dice, pero ¿cómo vamos a confundir planeación con control? Es que deben ir tan ligados que un administrador en algún momento debe llegar a confundir precisamente, a interrelacionar esos dos conceptos y esas dos acciones dentro de la organización que no se distinga uno del otro. Cuando hablamos de planeación, pues hablamos de una serie de objetivos, de un qué, de un cómo, de un cuándo, de un por qué se van a realizar ciertas actividades dentro de la organización. Y en el control también se tienen algunas características y algunas condiciones similares e idénticas, por decirlo de otra forma, a lo que es el proceso de planeación. Entonces el control administrativo va ligado de esa manera a lo que es la planeación. Y cuando hablamos de control administrativo podemos definirlo como la etapa primordial en la administración. Y esa es esa etapa que está al final de los procesos, en teoría, porque en la práctica el control no debe estar en una línea determinada, sino en toda la organización, en todos los procesos y en todos los componentes organizacionales. Entonces también lo podemos entender como el mecanismo que verifica si los resultados y avances van de acuerdo a los objetivos. Y por eso estábamos hablando de planeación, porque es en la planeación donde se generan algunos objetivos organizacionales. Y esos objetivos permiten conocer a través del control si se están cumpliendo o no. Entonces son los planes, la estructura organizacional y dirección los que están siendo controlados para saber si hay algún tipo de desviación que no me permita el cumplimiento de sus objetivos. Esa es la naturaleza de lo que es el control administrativo. Y ese control administrativo genera importancia o retoma importancia a través de lo que es el establecimiento de medidas correctivas. El control no sólo está para señalar cuáles son las desviaciones, sino a través del proceso de control se debe generar unas acciones que me permitan reorientar los procesos o las actividades que se están desviando hacia el cumplimiento de objetivos. También aplica a toda la organización. El control no puede ejercer control de calidad o sólo control administrativo para los procesos de administración o control dentro del almacén para la custodia de los recursos. El control debe ser a través de toda la organización y debe estar orientado al cumplimiento de objetivos de cada uno de los departamentos de esa empresa. Debe señalar unas causas que originan la desviación. O sea, si ya acabamos de decir que establece unas medidas correctivas, es porque el mismo control, cuando identifica la no conformidad o la desviación, él ya debe formular cuáles son las causas que están originando esa desviación y que nos permiten generar unos planes de mejora, unas acciones correctivas e inmediatas para poder llegar a reorientar. Informa al estado de los planes. Es decir que el control es el que me permite generar ese entregable final que compone un informe donde están las medidas correctivas, donde están las causas que generan las desviaciones y cuál es el estado, cuál es el cumplimiento, cuál es el porcentaje quizás de avance hacia el objetivo y cuáles son las desviaciones que se están presentando. Evita errores y no solo errores, sino que también evita sobrecostos por algunos reprocesos, por algunas desviaciones que se tengan. En el caso de la administración, la administración que recae la responsabilidad de lo que son los planes. Y los planes, acabamos de decir, van ligados a lo que son los procesos de control. Y en esos procesos de control por lo menos tenemos tres que son los más relevantes dentro del control administrativo. Uno es el control preventivo y es que los orientadores de los procesos y de las actividades dentro de la organización y los mismos administradores son los responsables de realizar planes de control productivos, no reactivos. Aunque el control por naturaleza reactivo que identificamos y reaccionamos debe ir orientado hacia lo que es la prevención dentro de los sistemas administrativos y financieros que me permiten custodiar, primero, los recursos de la organización y segundo, el cumplimiento de los objetivos. Otro de los controles es el control concurrente y es el que se hace, como lo muestra la gráfica, el que se hace directo sobre los procesos. Entonces, son esos controles que se realizan en cada actividad cuando se está desarrollando. No esperamos a terminar el proceso o la actividad para ejercer algún tipo de control, sino se hace una observación y supervisión directa que me permite identificar las desviaciones de forma inmediata. Y por último, tenemos el control de retroalimentación y es ese control que ahí sí se espera terminar la actividad. Entonces, se llevan a cabo de lo que es cada una de las actividades, cada uno de los procesos o acciones y de esta forma determinan cuáles son las causas que no me permitieron cumplir el objetivo, por lo menos en su totalidad. Entonces, hay una entrada, aparece el proceso e inmediatamente después de la salida, se hace una retroalimentación para conocer cuáles fueron las causas que no me permitieron cumplir los objetivos. De esta manera, terminamos lo que es el control administrativo y algunos tipos de control básicos dentro de las organizaciones para poder ejercer los planes de control y los planes organizacionales. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.